Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Lonjon y Chiru. Yo soy Chiru y aquí les traigo la segunda parte de Gravitas. Es ya el segundo capítulo, creo que es el último por lo que sé del tiempo que dura el juego. Así que vamos a continuar la historia. Hola. Ok, lo dejaré con su depresión por la muerte de los pingüinos. Vamos a ver. Ok, es para reiniciar. Entonces, ¿qué? Entonces ahora este cubo... ¿Cómo que no estás 100% seguro de que 5,4 toneladas me van a matar? Necesito llegar allá. Pero no tengo un portal. Ok, a ver. Tengo que pasar ese cubo hasta allá. Y la mejor manera es... Por arriba. Ok, entonces probemos... Oh, preciso. Bien. Y ahora... Eso. Ahí va, cubito. Y cae. Bien. Ahora... ¿Qué puedo pasar? Ya sabes, esto me recuerda, muchas personas me preguntan, ¿por qué tienen las panas en una galería explícitamente para ser rompido? Es parece peligroso y caro. Pero en realidad, casi todos los papeles que dicen eso están muertos. Ahora, si has notado, yo amo romper las panas y a ver gente romper las panas. Y también se nota que yo no estoy muerto. ¿Ves por qué me instante la no talking rule? ¡Bad doo-doo! Vale, ahora para romper este vidrio. Perfecto, pero ahora necesito yo pasar allá. ¿Cómo hago yo para pasar allá? Necesitaría tal vez... Ir yo con todo y cubo como siempre. Pero para eso este cubo tendría que estar allá. Vale, entonces vamos a intentar aquí... Pero porque se van los dos. Sí que se van los dos, ¿eh? Necesito que se vaya solo un cubo. Bueno, intentemos a ver... ¡Sí se van los dos! Genial. Y ahora, el que se cayó era el que no necesitaba que se cayera. Aquí no hay un botón para reiniciar. Perfecto. Bien, 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 bien. Ahora, así... Vamos a hacerlo mejor. Primero traigamos a este cubo aquí... Después lo atraemos... Lo atraemos... Solo un poquito... Oye, no se está trayendo nada, ¿verdad? No, no se está trayendo nada. Genial. Intentemos pegarlo más hacia allá. Perfecto. Entonces desde aquí... ¿Tampoco? Oh, por Dios. Vale, a la antigua. Traigámoslo de a poquito. No, aún así no va a ser suficiente. Probemos ahora. Ahora sí. Eso, quieto ahí. Ahora subimos este nada más. Y lo llevamos hasta allá. Lo dejamos caer. Nosotros... Nosotros intentemos montarnos en ese. Está muy lejos, ¿verdad? Muy bien, se subió. Echémoslo más para acá. Un poquito más. Ahí estás, perfecto. Oye, ¿tú por qué te fuiste hacia allá? No, no, no importa. Ahí estás. No, no está. Atragámoslo más. Ahí, ahora sí estás. Vamos. Bien. Por fin. No. ¿Qué dices? ¿Este no está tan difícil? Ahora solo hay que atraer Bien, pasemos Y llegamos al nivel 5 ¿Quién es nivel 5? ¿Un cubo? ¿Ok? A ver, aquí está, Cube Fancy Pero, ya A gorg reminder Dreams are not tangible Shut up Now, let's excavate this room's deeper meaning Start the cue drill Eeeeh What? War Alert Hull fracture detected Evacuating is now Eighty-nine Present recommended The system-wide heuristic intelligence system offers voice control over the entire gorg facility I hate you Now keep drilling Oookay Entonces, por lo que vemos, se desbloqueó este aquí para traer a esta piedra Oookay Oookay Hora de salirse de la historia lineal Vámonos ¿Qué hay por aquí? A ver, a ver There That That One Piece That I completely forgot about Ah, la pieza de la que me olvidé completamente Ok. Bueno, vámonos. Oh, nivel 12. Hicimos un salto gigante del 5 al 12. Eso es... eso es bien. Probablemente te has cambiado a buscar un genio. No puedes haber ido tan lejos. ¿Estás en esta pieza? No, no estoy. Puedo haber instalado estos miros de una vez. Bueno, al menos obtengo una hermosa vista. Un cristal. Y allá hay láser. Así que... vamos. Ahí. No, 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 no. Oh, oh. Este no era el plan. Ahí está. Pensé que moriría otra vez. Ok. Necesito llegar allá. Ok. Ok. Si quito esto me muero y no puedo soltar. Así que... Ah. ¿Estás en esta pieza? No, solo un minuto. Ah. Me asustó. No pensé que este vidrio también estaría al revés. Me asustó un poquito, eh. Por Dios. En verdad no quiero que me pille. No sé. Siento que me va a hacer algo malo. Bien. Ah, ok. Entonces... Y ahora nosotros... Listo. Ah, esto es esta una pieza que me olvidé completamente. Ya me va a descubrir, ¿verdad? Ah. No, todavía no me ve. Uh. Bien, bien. Bien. ¿Qué hacemos por aquí? No, espérate. Sí, me vio. Ah, ahí está, mi pequeño amigo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí estas piezas antiguas? No deberías ver nada así... ...unrefine. El desafío no es consistente. No hay laseras. No hay peces. En general, no es mi mejor trabajo. Solo... Solo parla. Por favor, cerraba tus ojos. Y senta en el piso o algo. O... 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 Se perdió. Oh, no. Está ahí abajo. Ok. Ok. Wow, this ignoring thing is really boring. You... You have some serious conviction. I respect that. Why does my pupil ignore me, she? Why? Praise. Why? Oh, no. Please consult the guide of accepted commands. Ok, I have to get to there. There. I have to get distracted, side note. I have not been in these old galleries in days. Full disclosure, I don't actually remember building this one. I go through lots of phases. Tal vez, necesito colocar... Please stop experiencing this. I can't handle any more disappointment today. Have you ever watched Penguin die? It's really disappointing. And... And scarring. And morbidly depressing. And it makes you sort of hungry in a very strange way. None of this is important. Just please stop. Oh. Ok. Um... Tal vez, debía haberlo hecho al revés. That's wrong. Whatever you're thinking is wrong. So stop it. Sí, me doy cuenta que está mal. Porque ahí no puedo alcanzar. Sheesh, do something. I can't seem to make my pupil understand. Comfort them. Ah, pero ¿qué hago ahora? No, 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 no. Idiot. Engage, I don't know. Engage the comforting protocol. You're handsome. And... Talented curator. Wishes you a lovely day. That... Actualmente funcionó perfectamente. I'm Yuxi. ¿En serio? Bienvenido. ¿En serio? Ok. Um... No era lo que yo planeaba. Y ahora no sé cómo sacar ese cubo de ahí. Porque no tengo nada que lo atraiga. Excepto devolverlo acá. Ah, pero después... Sacarlo por ahí... Como que... No, no. No, no, no. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Espérate, 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 espérate. Si subo esto aquí... Mmm... Y después atraigo un cubo aquí... O se van los tres. Eso estuvo genial, ¿verdad? No sé si está triste o está relajado. Como sea. Permisito. Yo... Salto aquí. Ah, está bien. Oh, este nivel no tiene... Cargando. Iba a decir que este nivel no tiene número. Técnicamente es el número 13, pero no tiene número. Que oscuro. Me disculpo un poco si el juego tiene lagazos así. Sé que ha pasado en estos dos capítulos. Pero realmente no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Oh, aquí está el 13. Aunque lo juegue con la definición más baja. Que ahora mismo no lo estoy haciendo. Pero bueno, va a seguir haciendo esos lagazos y... No sé, es el único juego con el que me ha pasado. No sé, es el único juego con el que me ha pasado. Lasers, se van a activar. Se van a activar. Se activaron. Ahora sí que se activaron. Se acabó el malo. Ah! Ahora que tengo tu atención, tengo otra sorpresa para ti. Decidí que te voy a mantener aquí, para siempre. ¡Gracias! Espera, necesito más de luz para esto. ¡Shi! Engage the Gravitas Protocol. Engage the Gravitas Protocol. Ah, mucho más dramático. Así, long story short, yo he encontrado por fantástica inspiración por mis experiencias con ti. Estoy sentiendo una nueva fase que viene. Una fase de constante y rápida. Un... Agile sort of methodology, if you will. Allow me to explain. In the past, the process of creating a piece and refining it to the point where I'm not ashamed of showing it to people eventually just turned into a waterfall of tears. But, since you've come here, I've been starting to suspect that my work obtains dramatically more meaning when viewed. It's weird. But bringing in new pupils is a very costly and time-consuming process. Because someone just had to have a gallery in space. And I need as many views as possible. As such, I'm just going to keep you here. It's brilliant. I'll make a new gallery every week and have you experience it. Now, to smooth your transition to full-time appreciator, I'm going to set you up in one of the small one-bedroom apartments inside of my special blue cubes. You may have seen them around. They are the peak of efficiency, as there is exactly enough room for you to fit inside of each one. It's all very exciting. Is it that each one of them has a person? You seem overwhelmed, which I suppose is understandable. Um, I'll tell you what, I'll just make silent yet intense eye contact with you until I don't promise. It always helps me think. Okay. Eh... I already had an idea while this person, Steve, the evil one, spoke without stopping. I need to bring a cube. Okay. Damn you see? I told you to lock cube hell! Of course, remind me. The cube is not a physical location. The cube is saving me, like... Well, this... Ha, this is awkward. Uh, I don't suppose you would just consider... starting over? I could just turn the gloves and knock you unconscious and erase your memory. It's literally like... It's just two buttons. What do you say, a little pupil friend? How does... How does a nice, toasty batch of... Amnesia sound? Ha, 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 no. Yeah, don't... Oh! Ah, I wanted to see if I could try to catch it with one of those cubes, but no, 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 there was no way. Let's go, then. Because they want us caught. What? They have a bad room! I just want to keep all of the... What? The lasers! That... That is my bad. The signage in this place is not amazing. What? Eh... The, um... Do you realize that the lasers are slowly moving menacingly downward? It... Oh... Oh... What? No, no! Please, don't! Don't leave me! I need your face for personal fulfillment! Is that thing still going down? Eh, I'm going. I'm going! Bye, 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 bye! I'm going, I'm going, I'm going. Eh... Let's go! All those things would seem to be like a dragon that wants me to eat. Blasers, on all sides. Wasp. Very, very good, my pupil. You know? You have risen far beyond all of my expectations. I call this one. Oh, ya se acabó. Pero vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Es, obviamente, ya lo he dicho varias veces, es muy parecido a Portal. Se nota que tomaron mucha inspiración del juego. Ah, ojalá lo actualizaran y agregaran más niveles, porque sería interesante seguir jugando más niveles y más retos. Y, pero hasta ahora estuvo muy bien, me gustó mucho. Si por alguna razón lo quieren probar o algo, es gratis en Steam, así que denle una probada. Me gustó mucho, en verdad espero que lo actualicen y que como que se meta más en la historia. A saber si en verdad hay muchas personas dentro de esos cubos. O por qué razón hay pingüinos en el espacio. O por qué Steve está haciendo todo esto. Además de, no sé, adorar sus obras artísticas que de arte no le veo mucho. Pero bueno. Entonces chicos, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este juego. Sé que fue corto, pero vamos, que fue bueno. Así que denle like, suscribanse y compartan para que más personas lo puedan ver. Y espero verlos por aquí en el canal con los demás videos y series que tenemos pendientes por seguir actualizando. Así que ya saben. Chao, chao. Chao, chao.